Sí, es interesante lo que apuntábamos respecto a los jóvenes porque se le llama como fenómeno de la transferencia de riqueza. Y es porque ahora la generación millennial e incluso más abajo está recibiendo el patrimonio y las empresas de sus padres. No es que, porque a ver, estamos hablando que hay muchos multimillonarios que son jóvenes, pero la revista Forbes hizo un estudio y fíjate que todos los millonarios sub 30 heredaron su fortuna. Y de los 25 multimillonarios de 33 años o menos, solo 7 habían construido sus patrimonios. Y funcionan, perdona, y funcionan no en la base o la estructura mental incluso de empresa que tenían sus abuelos o sus padres. Les preocupa, por ejemplo, lo que pasa con el medio ambiente. Entonces, están dispuestos a hacer inversiones verdes, por ejemplo. Y en este caso, no tienen esa relación tan arraigada con la política del multimillonario que le gusta interceder, por ejemplo, en comunas o ciudades con falta de liquidez. Ah, yo te pongo un estadio. Pero no se hace cargo de los planes de mitigación, de nada. Ahí estamos viendo a una ni chica. Ahí estamos viendo. Y tienen mucha presencia en redes sociales también. Sí, por eso es lo que te voy a comentar, porque esta chiquilla es la multimillonaria más joven del mundo. Tiene una hermana que se llama Dora. Y claro, lo que habla... ¿Y es colaborar a la hermana? Han obtenido millones de los dividendos de las empresas de familiares que le entregan entonces participación y por eso obtienen ingresos. Pero además está estudiando psicología en la universidad. Y claro, ellos no son culpables de recibir una fortuna de parte de los papás. El tema es cómo hacen, porque muchos de los que decís tú se ponen altruistas o filantrópicos y empiezan a ayudar y a cooperar y se insertan. Y otros de frente son más frívolos y ostentan y se van a ir a, no sé, a Mónaco y el Ferrari y bla, bla, bla. Y hoy día pasa mucho que quienes han heredado, por ejemplo, fortunas de la industria textil, se muestran en redes sociales como verdaderos rockstar y suben videos y hacen fiestas de cumpleaños millonarias con ropa. Yo he visto ropa hecha de billetes incluso. No tienen problema de esconder su fortuna. Al revés. Como el Nepo Baby que le llaman, pero no les da nada de cuenta. Como para que se entienda en nuestro país lo que significó el fenómeno Farcas en algún minuto que generó que los millonarios que habían heredado, por ejemplo, las grandes fortunas en Chile, las grandes familias, los grandes apellidos, miran con resquimor a estos tipos que hacen ostentación. Y le llaman a veces de manera espectacular, es el New Rich. Este muchacho heredó la fortuna porque la familia de él era la que fabrica los, sigue fabricando los Ray-Ban. Es una industria óptica. Entonces, son muchachos que en el fondo lo que hacen es educarlos a veces para que administren la empresa y cuando la hereden. Él es estudiante de psicología. Claro, pero para que hereden. Entonces, si van a heredar, que se preparen. Oye, incluso, creo que lo habíamos comentado, muchos millonarios occidentales están mandando estudiar a los hijos a China, chino. Por supuesto. Cantoneo, ¿cachai? Pero precisamente porque saben que para allá viene en el corto plazo la mayor intercambio comercial y económico. También poder entender la manera en que la industria china en sus distintos, digamos, en sus distintos tipos de industria o empresa funcionan. Como por ejemplo, ella. Ella es Kim Jong-un, de 20 años. Y ella y la hermana poseen el 9% de las acciones del desarrollador de juegos Nexon, así como de otro llamado Wise Kids. Los activos de más millones en dividendos constituyen la mayor parte de su fortuna. Tras la muerte de su papá en 2022 pagaron un cuantioso impuesto de sucesiones en forma de acciones de Nexon. Exacto. Que dieron al gobierno una participación del 29,3% en la empresa. Y ahora las dos hermanas poseen entre las dos el 36,7%. No pagaron la deuda, pero hicieron al Estado o al fisco, el propietario de una parte de la empresa, para no tener que ir a desembolsar la plata. Qué difícil, igual, heredar esa cantidad de plata y patrimonio. ¿Y qué haces con eso? El impuesto de la herencia es el 40%. Y por eso también se busca maneras de incorporarlas como accionistas. Hasta los nietos los meten, ¿sabes? Pero también hay una cosa fundamental, que también sería bueno que de alguna manera las grandes fortunas en Chile lo tomaran. Que ocurre mucho en esta generación y en empresas nuevas en que contratan asesores, pero no Yes Men. Esos asesores o asesoras solo están para destruir la estrategia habitual de la compañía. O sea, la compañía va para allá, siempre para allá, siempre para allá. Y contratan a alguien que dice, no, ¿sabes qué? ¿Y por qué no buscamos para allá? La modernizan, la actualizan, la hacen competitiva. Pero que, claro, pero que el CEO de la empresa o el directorio de la empresa escuche a esa persona, le den una vuelta y arriesguen. Porque muchas veces en Chile contratan asesores, pero esos asesores solo se aseguran el bono para decirle sí a todo al gerente general y hay cero riesgo. Pero en las empresas hoy día modernas con tecnología y globalizadas, bueno, tienen que también tener una mirada más 2024 y no mirada del año 90. Este muchacho, por ejemplo, heredó la participación en una droguería alemana que tiene más de 4.000 locales, factura 17.000 millones de dólares al año. Y este muchacho, igual el peso fuerte, porque, claro, es distinto cuando él nació y creció en esa realidad. Y después dicen, y muchos dicen, yo no quiero esto. Y ponen, en el fondo, ellos le depositan nomás los dividendos o las ganancias y viven otra vida. Pero hay otros que sí se involucran y dicen, ok, heredé esto, lo haré más grande, lo haré crecer. Entonces, es comprensible también las distintas reacciones. Mira este otro pájaro, chiquitito. Como este chiquitito, bueno, tiene 22. Sí, tiene 22. En la foto de semana antigua. Pero este es de dazo. Ser chico y tener que distinguir, porque con los años uno aprende y todo. ¿Quién es tu amigo de verdad? ¿Y quién está contigo por interés? El círculo social de ellos deben ser de los mismos forrados. Sí, pero cuando entras a la universidad, también hay tu círculo. Pero hay universidades que son súper privadas. En este caso, este muchacho es una participación baja, pero así todo es enorme la fortuna que genera. Porque estamos hablando de, el abuelo de él, había creado, el bisabuelo, perdón, había creado una hélice que se inventó para los primeros aviones en la época de la Primera Guerra Mundial y con eso la hizo. Y después, claro, fundaron dazo, que es un enorme holding, que tiene un montón de actividades, también software y todo. Y este pájaro, el bisnieto, o sea, el bisnieto, el bisnieto heredó y ahí está. entonces lo preparan lo mandan a la universidad lo preparan también y ocurre por ejemplo, de las cosas buenas que tenía como un tipo muy visionario económicamente hablando Sebastián Piñera Sebastián Piñera en sus empresas lo que hacía era contratar a los mejores egresados de ingeniería comercial de la universidad católica los tomaba y se los llevaba inmediatamente a trabajar con ellos ese es un posgrado de alguna manera tú los vas preparando que ese conocimiento que adquieren lo pongan al servicio de la práctica automáticamente lo más rápido posible justamente para que rápidamente se empiecen a empapar de lo que significan los negocios ellos son parte de la nueva generación de multimillonarios en India se les dice los nuevos Maharajas porque tienen ese comportamiento como de la realeza y la gente el marajá claro el marajá en talk show Maharaja y allá de verdad que los veneran sobre todo por lo que ellos muestran en redes sociales como si fueran realmente el rey son hiper forrados pero tienen solamente una participación de un 4,6% de Tata que es la enorme empresa de vehículos y de mil cosas más bien estupendo el más grande fíjate ya se fijó ahí tiene 29 empresas públicas y este conglomerado mueve 150 mil millones de dólares entonces saca la cuenta de cuánto le toca a ellos del 4,6% pero como un 4,6% pero caché el volumen de lo que es Tata que además si no hay que comprar hasta el Range Rover están expandiéndose los indios y los chinos de empresas automotrices están bueno obviamente empujando lo que significa la electromovilidad y están comprando marcas de muchísimo prestigio que son de occidente y hace rato las fortunas jóvenes que se están instalando ahora muchas de ellas son heredadas pero la misión que tienen es proyectarlas en el tiempo vamos a ir a una vamos a ir a la